Estamos en contacto con el mayor Ronnie Kaplan, portavoz del Ejército de Israel, a quien le agradecemos estos minutos para Coraviento TV. Maraciano, ¿cómo está? Bueno, me imagino días muy agitados. Hemos visto en las últimas horas imágenes terribles. Hemos visto en la televisión mostrando esos containers con restos humanos, realmente sobrecogedores las imágenes. Sin ninguna duda la experiencia más dura que habrás vivido en tu función en la reserva del Ejército israelí, supongo. La realidad, Graciano, es que cada día estamos viviendo cosas más duras. Ahora hace un rato nos mostraban, junto con algunos periodistas, su GoPro, o de otra manera, o inclusive teléfonos también, o sámaras de casas allí en las comunidades al sur de Israel, y muy difícil de ver hasta qué punto una agenda yihadista está tan dispuesta a asesinar de esa manera está tan dispuesta también a cortar cabezas. O sea, vimos con nuestros pepes ojos a gente, eso no lo había visto antes, a gente que prendió una familia en fuego completa, me explico, o sea, familias incineradas quedaron. Y también lo que publicamos en nuestro Twitter, arroba Capitán Kaplan, este, Kaplan con K, hasta qué punto esta gente llamaba a los padres, a las familias, le decía, papá, maté a diez judíos, mamá, maté a diez, y el papá le dice, que Dios te bendiga, mi amor, o sea, te felicito. ¿No? Se da cuenta que, este, cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos, Dios llora, y es increíble, yo soy una persona muy creyente, ¿no? Pero la base religiosa está tan profunda, y la agenda por detrás de esto, y el hecho de que fueron educados para eso, no es solamente un odio, No, hay una agenda por cumplir con esa agenda, Graciela. Roni, también hemos visto en los últimos días imágenes de interrogatorios de terroristas capturados por el ejército israelí que sorprenden por la frialdad de las declaraciones, por la compostura, por cómo relatan hechos terribles, de una crueldad inimaginable, con una frialdad absoluta. O sea, hemos leído que, por ejemplo, en las acciones, una droga, pero cuesta pensar que en un interrogatorio, además llevado en términos totalmente civilizados, puedan hablar con esa frialdad de hechos terribles. ¿Qué explicación se encuentra a ese tipo de fenómenos? Realmente, este, es un tema de educación. O sea, ellos están haciendo, ellos hicieron lo que fueron educados a hacer. Algo que venimos hablando hace muchos años, y el mundo no nos creía, ¿no? A mente que tuvimos una falla que nos tomaron por sorpresa, con la peor falla quizás de la inteligencia israelí desde la creación del Estado de Israel, realmente mirarlo y ver, sí, hay quien decía que había una droga copangón, para algunos de ellos que la encontraron en sus cuerpos, lo dijo el otro día el Instituto Forense Israelí, pero así y todo, esa tranquilidad de que ellos hicieron lo que realmente querían, lo que realmente vieron a hacer. Había una orden muy clara, un plano operativo para hacerlo, y ver, y ver el tema de las incineraciones, de las decapitaciones, de las violaciones a mujeres antes y después de muertas. Es una cosa que, digamos, no estamos acostumbrados a ver, y realmente en Israel tampoco estamos acostumbrados a ver, te digo la verdad, Graciano, porque nosotros sí estamos acostumbrados a ir a guerras, y estamos acostumbrados a parar soldados, y estamos dispuestos a hacerlo, pero entrar a tantas comunidades al mismo tiempo, asesinando a tanta gente de cualquier edad, es una cosa que realmente pasó cualquier tipo de límite. Pasamos al día de hoy, estamos en Uruguay, es la mañana del día miércoles. Digamos, ¿qué es lo que se puede saber? Porque me imagino que obviamente las operaciones militares están siempre guardadas de reserva, como debe ser. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar en el curso de las próximas horas? Porque se ha hablado mucho de la presión de Estados Unidos y otros países occidentales para, de alguna manera, atemperar la reacción israelí en el territorio de Hamás. En fin, por cuestiones que, bueno, quienes están haciendo ese tipo de gestiones sabrán por qué lo hacen. Pero, al día de hoy, a esta hora, ¿qué es lo que podemos saber de lo que se viene en el campo militar? Mirá, nosotros ya estamos en el 19º, día de la guerra, y nuestro objetivo es, claro, es operar de forma proactiva para desmantelar al Hamás y erradicar esta amenaza tan importante y tan, diría, mortal que pone para con los ciudadanos israelíes. En ese contexto, venimos haciendo ataques tanto por aire como por mar, inclusive también por tierra, ingresando, pero cerca de la valla del límite entre las partes dentro de la franja de Gaza, y estamos prontos para intensificar las ofensivas, la ofensiva por tierra a Graciano, que, yo te diría que hay tres elementos acá que tienen que ver con esto. El primer elemento, y es claro, es que lo vamos a hacer, como tú decías, en el momento, de la manera, en el espacio que nos sea más funcional desde el punto de vista del plano operativo. Hasta que lo hacemos, por un lado, estamos esperando la orden del gobierno, estamos hablando de un país, un Estado de Derecho, un país, un gobierno, digamos, electo por el pueblo, que ellos nos quedan en la orden. Por otro lado, nos seguimos preparando, entrenando, equipando, y haciendo todas las autorizaciones de los planes operativos. Y por último lugar, te diría que ¿qué es? O sea, que estamos atacando por aire y por mar algunos objetivos que no son funcionales a una entrada por tierra. Eso es básicamente gracioso en este momento. Perfecto. En cuanto a la posibilidad de que se pueda abrir un nuevo frente en el norte, en la frontera con Líbano, donde opera la otra organización de carácter terrorista, Hezbollah, allí también, digamos, hay elementos concretos que permitan esperar un enfrentamiento de mayor intensidad o se está limitando a lo que se llaman duelos de artillería entre las partes. La realidad, recién, es que en este momento estamos viendo duelos de artillería, donde nosotros y nuestra política a responder de forma como un duelo, ¿verdad? O sea, de forma concreta al lugar donde mandó el ataque, pero estamos en alerta máxima, tenemos nuestras fuerzas allí desplegadas en el límite con el Líbano, no nos olvidemos que el mismo Irán es el país que desestabilizó el Medio Oriente ayudando con armas, con financiamiento, con apoyo muy concreto y tenemos pruebas al ataque del Hamas el día 7 del 10 y tiene la esperanza también de que Hezbollah siga su solicitud y que ingrese dentro de esta guerra y así nos arrastra a todos a una guerra regional. Desde el lado israelí estamos todavía allí en el molde como decimos en este duelo de artillería como bien definiste y le decimos a la población del Líbano y a la República del Líbano señores si ustedes quieren poner en peligro su futuro para ir a Hezbollah para que Hezbollah vaya a ayudar al Hamas bueno allá ustedes nosotros vamos a poner en peligro realmente el futuro de la población libanesa si no lo quieren nosotros estamos en el molde y nos estamos concentrando 100% en operar contra el Hamas graciano ¿Qué pasa en el plano humanitario? ¿Se ha abierto ya ese digamos ese portón por llamarlo de alguna manera con Egipto en el Sinaí está pasando ayuda humanitaria y Israel está supervisando que en esa ayuda humanitaria no ingresen elementos de tipo militar ¿Cómo está operativa la región allí en este momento? Está pasando escenas de camiones tanto de comida como de agua como de medicina por el pasaje de Rafa allí en el sur y bueno estamos supervisando efectivamente que no lleguen directamente al Hamas en caso que lo hagan lo vamos a interceptar y lo vamos a sacar de allí cualquier tipo de ayuda humanitaria y que llegue directamente a los civiles es importante Graciano tener en cuenta de que nosotros estamos luchando contra una organización terrorista que en todos jardines de infantes a casas de personas y mató a niñas en pijamas eso es lo que hizo nuestra organización nosotros nos estamos defendiendo y estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño a los terroristas y a las infraestructuras terroristas en la franja de Gaza y minimizar el daño a los civiles el tema es que hay que tener en cuenta que las infraestructuras terroristas en la franja están distribuidas y esparcidas a lo largo y ancho de infraestructuras civiles y eso es una guerra muy muy dura y obviamente que las fuerzas de defensa de Israel están cuidando mucho más de los civiles en Gaza que el propio Hamas la ciudad islámica palestina y el resto de los grupos terroristas por último Ronnie porque tú tienes otros medios de prensa para atender ¿qué está pasando en el territorio israelí en las poblaciones que siguen siendo atacadas con cohetes que lanza la organización terrorista Hamas allí han impactado en lugares importantes o el escudo digamos de hierro como se le llama la cúpula de hierro ha funcionado y ha evitado daños mayores como tú decís siguen cayendo los cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel hace unos momentos no más sonó las sirenas en la zona de Haifa que es bastante al norte ya unos 250 kilómetros de la franja de Gaza aproximadamente y sí la gente en los refugios saliendo poco de las casas está sonando constantemente la sirena estamos hablando de más de 7.700 cohetes en lo que va de esta guerra pero como bien decías tú la capa de defensa civil de la sirena y entrar en los refugios y la capa de defensa aérea es decir la alta probabilidad del cúpula de hierro de contener de interceptar esos cohetes si bien es hermético disminuye considerablemente la cantidad de muertos de Israel en este contexto tener en cuenta también Graciano que la intencionalidad del jamás del otro lado es que muera la mayor cantidad de israelíes posibles pero Israel desarrolló esas capas de defensa al tiempo que los grupos terroristas por intermedio de Irán desarrollaban el ataque aéreo para dejar la mayor cantidad de civiles muertos la defensa israelí es lo que prácticamente nos hizo frustrarse de este tipo de ataques y generar la invasión por tierra que es un nuevo tipo de ataque para nosotros como Israel que como te digo fuimos tomados por sorpresa Graciano Ronnie Ronnie Kaplan capitán de la reserva del ejército de Israel compatriota uruguayo muchas gracias por estos minutos hasta pronto un abrazo hasta luego chau chau chau